La Convención Estatal de Delegadas y Delegados del Partido Revolucionario Institucional, a la que asistieron 3.765 delegados, eligió un cumplimiento a las normas que rigen el proceso interno de selección y postulación las siguientes candidaturas a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Morelos. Jorge Armando Mido Caranza es candidato a gobernador, mientras que los candidatos a diputados son Rodrigo Castañeda por el primer distrito, Hugo Manso Godínez por el segundo, Diana Reyes Román el tercero, Marta Lilia Ibarra Rodríguez por el cuarto, Jonathan Efraín Márquez Godínez por el quinto y María Félix Conde Baena por el sexto. También Miguel Ángel Barranco García por el séptimo, Rodrigo Gonzalo Flores Zúñiga el octavo, Rosabelia Benítez Bello por el noveno, Araceli Salazar Guerrero el décimo, Jaime Sánchez Vélez el octavo y Mirna Benítez Sánchez por el doceavo. En lo que respecta a presidencias municipales, en Azochiapan será Seferino Pacheco Pacheco el candidato a alcalde, Ayala, Georgina Morales León, Coatlán del Río, Miguel Saltíbar González, Cuautla, Ricardo Arizmendi Reynoso, Emiliano Zapata, Ana Gabriela Flores Pizaña. De igual modo, en Cuernavaca, Víctor Manuel Saucedo Perdomo, Qutepec, Leticia Beltrán Caballero, Jojutla, Roberto Córdoba Melgar, Puente de Ixtla, Omar Taboada Nacer, Temisco, Juan Andrés Hueicochea Santa Olaya, Itatecala, José Edoi Gaitán Morales. En Tlaltizapán, Aristeo Rodríguez Barrera, Tlalquiltenango, Lisa Elena Pérez, Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega, Yautepec, Ignacio Escalante Vidal y en Zacatepec, Yenderina Herrera Cruz. Asimismo, en Amacuzac, Jorge Miranda Abarca, Juanacatepec, Nayeli Vianey Barreto Ramírez, Atlatlaucan, Alfredo Reyes Benítez, Miacatlán, Ángel Rivera Bello, Mazatepec, Maximina Trinidad Pérez y en Yecapixtla, María del Carmen Sánchez Garrido. Con información e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.